Mañana gris, mañana de jueves. Y veníamos anunciando que íbamos a hablar con dos amigos, Pablo Martínez y Jonathan Carrasán. Así es. Es así, Jonathan. Bueno, primero, buenos días. Buen día, buen día a todos. Igualmente. Gracias por estar aquí, ¿eh? Ustedes son estudiantes de una universidad. Nos cuentan qué universidad, dónde están, en qué ciudad. La universidad se encuentra en lo que es la localidad de Libertador, San Martín, en Entre Ríos. Esta universidad tiene ya unos 115 años de estar establecida en aquel lugar. ¿Unos cuantos? Unos cuantos años, sí. Tiene también un centro de vida sana al lado, donde se han estado intamando muchas personas, muchos famosos también. Y también tiene un sanatorio muy prestigioso a nivel nacional, especializado en cirugía. Y de allí, con gran cantidad de carreras que tiene la universidad, salimos todos los estudiantes a hacer una tarea de las que vamos a comentar. ¿Es normal esto que están haciendo se hace desde mucho tiempo? Yo tengo entendido el conocimiento de que esto se hace, no voy a decir que desde que se abrió la universidad, pero no muy lejos de ahí, quizás 80 años, y en todo el país, y casi en toda Sudamérica se hace la tarea, prácticamente. Mirá vos. ¿Y están en capitanciamiento desde hace cuánto tiempo? Llegamos el 3 de julio. Sí, así es. Llegamos el 3 de julio. La idea había sido empezar un poquito antes, para tener más o menos 40 o 45 días, porque nos vamos a estar yendo el 7 de agosto, pero sí llegamos a ese día. ¿Cómo los trata la gente? Jonathan los trata bien, le abren las puertas, tiene un poco de miedo, porque son caras que no se conocen. Sí, entendemos de que uno también se expone al riesgo de visitar casa por casa, de que genere sorpresa a la gente, porque algunos por ahí cuando los vamos a visitar y proponemos la idea de visitarlos en sus hogares, porque la idea de compartir este programa de prevenciones con toda la familia, entonces eso hace que por ahí digan, no, mirá, tengo mi casa un poco desordenada, también estamos acostumbrados a que no nos esperen, así que no hay problema por eso, pero gracias a Dios la gente es muy receptiva, muy amable, nos atienden bien, nos escuchan, que eso es importante, o sea, el hecho de que nos escuchen, que presten atención a lo que venimos a compartir con ellos, para nosotros tiene un gran valor. La señora les abre la puerta de la casa, ustedes se presentan, y después empiezan a mostrar lo que tienen para cada uno de los vecinos. Prácticamente, bueno, muchos conocerán porque han sido visitados sin duda por nosotros, pero golpeamos, nos presentamos, obviamente decimos de dónde venimos, qué hacemos, y ofrecemos, digamos, una charla breve en el hogar, con todos los que estén los posibles, para conversar acerca de salud, acerca de prevención más que nada, sabemos que hoy día es mejor prevenir que curar, por ese lado, y nos hemos encontrado con muchos casos en la ciudad, y allí entonces después presentamos el programa que, lo que es el operativo Vía Sana, que es lo que representamos ahora, puede hacerse en su casa. Ustedes tienen libros que les muestran a la gente, la gente debe preguntar seguramente la enfermedad que tiene la persona o algún familiar, ¿no? Exactamente. Sí, sí, así es. Por esa misma razón, nuestro programa tiene que ver, primeramente, con consultar con la gente acerca de cuáles son las enfermedades que hay en el hogar, si hay antecedentes de alguna enfermedad, porque sabemos que hay enfermedades que se transmiten de vía hereditaria, y en base a eso, vemos qué tipo de orientación o información podemos compartirles para brindarles una solución, no solamente para conseguir un tratamiento alternativo para el tratamiento médico que ya estén llevando, porque la idea no es cancelar el tratamiento médico, sino complementarlo con un mejor estilo de vida, sino que también es una manera de poder cuidarse y prevenirse desde casa. Trajeron algunos de los libros que nos mostraron ayer, porque son de una calidad bárbara, ¿no? Y un contenido muy rico. Sí, tenemos materiales, como presentamos siempre en los hogares, y de paso decir que la institución, bueno, consta con una editorial muy grande, muy importante, muy prestigiosa a nivel sudamericano, es decir, que distribuye a toda Sudamérica de estos materiales para los alumnos, y cada uno de ellos habla, teníamos pensado también mostrar, quizás hay las portadas, hablan acerca de, bueno, alimentación, cuidado en la familia, y también lo que es mental y emocional para los hogares. Así lo hablaban, si querés lo vamos mostrando, hablaban de la respiración, lo importante que también es para algunas enfermedades, el hecho de saber respirar, ¿no? Tal cual. Algunos creen que saben respirar, pero no sé si sabemos respirar realmente. Quizás no tiene que ver específicamente con eso, sino con el hecho de que las dificultades respiratorias tengan que ver precisamente con consecuencias de enfermedades como el estrés, el tabaquismo, incluso también el asma, que es una de las enfermedades que se transmiten en la vida hereditaria, también es importante saberlo, y que si bien hay muchas alternativas de parte de las prescripciones médicas, con los medicamentos y demás, también es importante saber qué otras alternativas podemos obtener. Es bueno lo que resaltaron que el tratamiento médico hay que seguirlo, hay que hacerle caso al médico. Por supuesto, por supuesto. De hecho, esto está escrito, los temas netamente de salud están escritos por médicos. Entonces, no suena muy coherente que digamos que el médico diga con esto no necesitas al médico. No, al médico hay que seguirlo, pero es también una manera de poder aportar un complemento para hacer más efectivo el tratamiento médico y, como decíamos anteriormente, para poder cuidarse desde casa. Ahí están las portadas de los libros. Estas son las portadas. Estos son los cinco materiales donde hablamos acerca de salud integral con todos los vecinos. Como ven, la mayoría, o por ahí tres de ellos, ¿podés levantarlos? Hablan acerca de lo que es el cuidado con el poder medicinal, el poder medicinal de los alimentos, el poder medicinal de los jugos, una chef especializada en salud integral que hizo recetas saludables, una psicóloga muy prestigiosa de la institución también, Amor Sin Secreto, que es para el matrimonio, y después lo que es la familia que soñé, que también está hecha por cuatro psicólogos muy prestigiosos también, digamos, y con grandes estudios a nivel familiar para toda la familia. No deja de tener que ver también con la salud, el hecho de sentirse bien en familia, ¿no? Uno se siente bien y está un poco más alejado de algunas enfermedades. Nosotros comentamos que, como sabemos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, divide por lo menos la salud en cuatro áreas. La parte física, la parte mental, la social y también la espiritual. Por eso mencionamos en salud integral justamente eso. ¿Los jugos tienen poderes medicinales? Los jugos tienen poderes medicinales porque, por lo menos estos jugos, están hechos con todos alimentos naturales, ¿sí? Digamos, acá dejamos un poquito de lado lo que son los jugos en sobre, o otros tipos de jugos. Que eso no es tan bueno, me decías ayer. No es tan bueno, digamos. Al ser en polvo y muchas cosas más, digamos, no es tan recomendable. Por ahí puedes saciar tu sed un poco, pero no puede darte lo que necesita tu cuerpo en sí. Entonces, este doctor, el doctor Jorge Pamplona Roger, que de paso fue profesor en nuestra universidad, él ha hecho investigaciones de los alimentos y entonces, después de haber sacado, porque son cinco tomos en realidad lo de él, después de haber sacado acerca de los alimentos, lleva una parte práctica de cómo combinarlos y hacer jugos medicinales. ¿Nos das un ejemplo? Por ejemplo, a la persona que tiene alguna enfermedad, ¿en qué puede ayudarlos en esos jugos? Una de las enfermedades más comunes, tristemente comunes, por decirlo de esa manera, es la acidez o la gastritis, ya sea por la alimentación y también se está generando a raíz del estrés, otra enfermedad tristemente común que vemos debido al ritmo de vida que estamos llevando. Y entonces, una forma muy práctica de poder realizar una cura, precisamente para esa afección estomacal, es ir a los complementos naturales, que en este caso está hecho a base de cebolla, repollo y zanahoria. ¡Un jugo! Estamos hablando de esos tres componentes, no estamos hablando de cosas raras, estamos hablando de algo que uno tiene tranquilamente en casa, que lo puede comprar o que por ahí lo tiene almacenado. Entonces, estamos hablando de que si bien sabemos que estas enfermedades pueden también ser controladas, en este caso por medicamentos, aquí se actúa a raíz del, para ir directamente al foco del dolor. No solamente para combatir la acidez estomacal, sino para evitar estos otros manes, la gastritis y la úlcera, que si no se cuidan de la manera correcta, cualquier médico lo puede decir, puede llegar a derivar en un cáncer de estómago. Eso se prepara como un jugo, se toma... Exactamente, porque es la manera más práctica de poder concentrar las propiedades de estos tres alimentos en uno solo. Y al ser líquido, es más rápido de ingerir y es más rápido de actuar también. Tiene acción más rápida. Cebolla, me dijiste, zanahoria. Cebolla, zanahoria y papa. Perdón. Repollo. Repollo, zanahoria y papa. Repollo, un jugo de repollo. Suena raro, ¿no? Suena raro. A ver, me sucedió la confusión con lo de la cebolla, porque también la cebolla, vos me hablabas del tema de la respiración, que tiene una acción muy buena justamente para las vías respiratorias también, la cebolla. La cebolla. Pero en este caso estamos hablando de esos tres componentes que justamente tienen propiedades que ayudan a neutralizar el óseo estomacal y también a desinformar y regenerar la mucosa del estómago. Hablabas del estrés. Estrés tienen... Todos. Todo el mundo, ¿no? Se combate de alguna manera, obviamente, además del descanso, que el médico seguramente por ahí recomienda de alguna manera. ¿Hay alguna forma como para tranquilizar un poco y para dejar de pensar todo el día en lo que a uno le hace mal? Sin duda que hay alimentos que son muy estimulantes. Por ejemplo, sabemos que Argentina consume muchísimo mate, ¿no es cierto? Sobre todo en esta zona, un poquito más en el litoral también. ¿Por eso me dijiste que no? Cuando te ofreció el mate, te decía. Pasa que justamente a mí me causa acidez porque lo dejé hace un tiempo y al beberlo a tomar por ahí me causa, ¿no? Pero este... El mate causa, así decir. Sí, sí, claro. Y además, lo que es el té, el café, lo mismo. Y son bebidas estimulantes. Por eso a muchos fumadores les gusta fumar y tomar mate, por ejemplo, o tomar un café, ¿viste? Y van de la mano, son como primos, yo siempre les comento a los vecinos. Y también, por otro lado, hay alimentos que pueden favorecer y ser relajantes para nuestro sistema nervioso, para todo nuestro cuerpo, y que tienen una acción cegante. A ver, no es que te deje dormido, ¿no es cierto? Pero tienen una acción de relajación, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, que siempre comentamos es la avena. La avena es un alimento que tiene, digamos, sustancias que actúan sobre el sistema nervioso equilibrándolo. Y además, al ser fibroso, también ayuda a poder limpiar las arterias del colesterol, ¿sí? Entonces, ahí encontramos un alimento con doble beneficio. ¿Cómo se consume? Se puede hacer de muchas maneras. Muchos lo consumen hoy en día con lo que es granola. Otros optan por hacerlo en yogur o leche, por ejemplo. Pero uno de los que yo recomiendo siempre es hacerlo a través del agua de avena, que es sirviendo el copo de avena, dejándolo reposar un poquito, después colarlo y tomar esa agüita, ¿sí? Esa agua por las noches hace que el cuerpo o nuestro sistema nervioso se pueda desacelerar un poquito y nos permite tener un descanso mucho más relajado. Bueno, es importante saberlo. Así que tomar, no en gran cantidad, tomar... Justamente ayer estuvimos con una vecina, los dos juntos, y los dos eran personas nerviosas, ¿no es cierto? Y desconocían de este tema. Y para sorpresa, justamente ellos tenían un local donde vendían este tipo de productos. Mirá vos. Y no lo sabían. Y no lo sabían. Y no lo sabían. Ya me imagino que anoche se tomaron dos litros cada uno. Y charlamos de un par de cosas más, te digo, y ellos decían, no lo puedo creer. Y este y el otro. Muchas veces uno perece, o tiene distintos tipos de enfermedades, por falta de conocimiento. Yo tengo diabetes, y a mí me habían dicho, uno siempre busca alguna alternativa para no caer en la insulina, que ya estamos ahí más complicados. Entonces me decían que había, no me acuerdo el nombre, también semillas que se colocaban en... Dicen, vos lo que comas, ponele. Pero termina siendo muy feo, casi desagradable. De esa manera. A lo mejor con el líquido es otra cosa, porque uno lo... Tomar, a lo mejor, por ahí no es rico, pero si te hace bien, haces el esfuerzo y lo tomás, ¿no? Alpiste, me habían dicho ahí, me acordé. Alpiste. Había que poner al piste, al yogur, a la sopa, a la carne. ¿Es así o no? Bueno, todo lo que sean semillas, son muy buenas. El tema es que nuestra dieta no está incorporada, ¿viste? Nosotros estamos acostumbrados por ahí a poder darle satisfacción a nuestro paladar, pero no realmente a lo que nuestro organismo necesita, ¿no? Entonces, una manera muy práctica de poder utilizar esas cosas, además de ponerle a algunos, le ponen a, qué sé yo, a los panes, ¿no es cierto? O distintas cosas, es hacer la leche de alpiste, que es muy económica, pero es muy nutritiva, ¿viste? Muy nutritiva. ¿Cómo se hace? La leche de alpiste se hace con agua y con alpiste, y se puede también quizás darle un sabor con pasas de uva, o dátiles, usan algunas personas, ¿sí? Pero se deja en remojo, algunos lo hierven, y se deja reposando una noche. Y al otro día, eso se hace con una leche, lo cuela, y toma después lo que queda. ¿Vos qué recomendás hacerlo, hervirlo o no? Si uno lo deja reposar toda la noche, es excelente igual. Hervido, por ahí te saca, te queda, digamos, más rápido, más pronto. Claro. ¿Se toma a la mañana? Digamos que la primera comida que tengamos en el día es la más importante, lo primero que metas a tu estómago, así que es recomendable hacerlo en ayunas, y hacer un desayuno de ese... Hay mucha gente que no desayuna, sale a trabajar para levantarse un poco más tarde, o para lo que sea, no es recomendable. Para nada, para nada. Hay un dicho muy famoso que dice, hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, y cenar como un mendigo. Y eso tiene mucha lógica en muchos aspectos. ¿Es real eso? Es real. Cuando uno come mucho a la noche y después no descansa bien, se levanta mal, ¿no? No, imagínate que cuando uno come y al instante se va a acostar a dormir, uno por ahí descansa, pero el organismo está todavía trabajando en el proceso de la digestión, y eso hace que uno después se levante pesado, con dolor de cabeza, ni hablar de malestar estomacal. Ese dicho probablemente sea cierto o no, les pregunto, que hay que obviamente desayunar, a media mañana comer algo, al mediodía, a media tarde, a la noche. ¿Es real las seis comidas diarias? Hay tratamientos que menciona el médico aquí, que por ahí, al no ser tan sustanciosas, sí recomienda que sea por lo menos seis, digamos, en el día. Pero uno necesita solamente las tres esenciales, que es el desayuno, el almuerzo y una cena liviana, y se recomienda que la cena sea por lo menos tres horas antes de ir a dormir. Cosa de que la digestión se haya podido llevar a cabo normal, y vos puedas ir a descansar, y tu cuerpo, en tu totalidad, tanto mente y cuerpo, pueda estar descansado, o descansar. No sucede eso, me parece, en la mayoría de los casos es difícil. No sucede, estamos arraigados en muchas costumbres, eso es una realidad. Tradicionalmente, estamos acostumbrados a incluir el mate casi todo el día, digamos, de nuestro día. Entonces, no se lleva a cabo, ¿no? Pero hemos visto que la persona cuando realmente se le encuentra alguna dolencia, alguna enfermedad, uno se asusta. De repente, vos viviste toda tu vida tranquilo y te dicen que tenés diabetes. Uno se alarma, y además ve y recuerda imágenes de personas que lo han sufrido. Entonces, yo no quiero llegar a ese punto. Y ahí es donde uno empieza a caer de que el cuerpo te empezó a pasar factura. Y ya cuando el médico te dice, mirá, tenés que cuidarte con esto y el otro, uno toma esa precaución. ¿Cierto? Entonces, bonito sería que podamos todos tomarlo como una prevención y en vez de llegar a un punto de decir, tengo que arrancar y ponerme las pilas con esto que me va a costar, empezar con pequeñas decisiones. Esas pequeñas decisiones nos van a llevar a tomar grandes decisiones muy buenas. Esas decisiones, cumplirlas después, o sea, decidir algo, cumplirlo después, a proyectar un poco más. ¿Esa sería la idea? Sería de que con pequeños hábitos, pequeños hábitos que vamos cambiando, pequeños consejos que vamos viendo, uno dice, esto es pequeño. Sí, es pequeño, pero la suma de todos esos hábitos pequeños que uno va incorporando termina siendo de mucho bienestar. El problema de la diabetes entre otros es una enfermedad muy silenciosa que te pasa facturas sin que uno se dé cuenta, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una medición en cuanto a lo que es la diabetes y ha descubierto de que casi el 40% de la población en el mundo es portadora de diabetes y solo la mitad lo sabe. Entre otras cosas porque no se hacen los debidos controles y también juega una parte fundamental el estilo de vida en el cual también forma parte la alimentación. ¿En todos los casos, en todas las enfermedades o en la mayoría es importante la actividad física? La actividad juega un papel muy importante. Nuestro cuerpo necesita procesar, el metabolismo se acelera, las toxinas tienen que eliminarse y se logra a través de las vías de respiración, la orina y también lo que son los poros por la transpiración. Entonces, si nuestro cuerpo no está eliminando toxinas es que estamos intoxicados, vamos a decirlo, ¿cierto? Entonces, además de poder tener algunas bebidas desintoxicantes, algunos alimentos que sean antioxidantes también, es importante y se recomienda al menos unos 20 minutos o 30 minutos de caminata, al menos al día. Claro, que uno se pone a pensar 20 minutos o media hora termina haciendo nada en 24 horas. El tema es que uno se lo haga ese tiempo, ¿no? para poder salir a caminar. Sí, es cuestión de administrarse, pero también es cuestión de tomar la iniciativa y si bien nuestra idea no es cuestionar la manera en cómo las personas se alimentan o cómo administra el tiempo o si tiene o no voluntad de cambiar, la idea de nuestra charla es brindarle a la persona las armas para que pueda saber con qué contar, con qué elementos contar para tomar la decisión de hacer el cambio en su vida. ¿Hay algo que a ustedes les haya sorprendido de todo esto y que diga no puedo creer que este jugo o esta forma de caminar o hacer algo que haga tan bien y que por ahí la gente desconoce en líneas generales? Yo creo que en muchos lugares falta información y eso es lo que prácticamente en todos los hogares nos dicen, ¿no es cierto? Es la primera vez, chicos, si nos agradecen, es la primera vez que golpean nuestra puerta para hablarnos, brindamos la información, lo que necesitamos. Yo no sabía que esto me hacía bien, si yo lo hubiese sabido antes. Por ejemplo, nos encontramos en toda la ciudad con muchas plantas de níspero, muchas. Y la gente de algunos la come, pero no cuando está el fruto, pero pocos saben que es un buen antidiabético, por ejemplo, el níspero. Entonces, esa falta de conocimiento es, no sé, quizás faltará algún programa, alguna iniciativa de esto o lo otro, pero es interesante cómo las personas pueden, digamos, sentirse llamadas a la atención y decir, qué bárbaro, quizás es tan fácil, más fácil de lo que yo creo, digamos. ¿Y el níspero se come normalmente o tiene algún proceso? No, no, lo lavamos un poquito y se come con cáscara y se saca lo de dentro, nada más. ¿Y eso ayuda a que la glucosa baje? Reduce las necesidades de la insulina más que nada, así como también la cebolla tiene una hormona vegetal que es la glucoquina que también favorece a los diabéticos para que se reduzca esa necesidad y así en algunos más como el champiñón, el apio, por ejemplo, también. Ayer nos contaban de media cebolla en la mesita de luz, ¿cómo es eso? Sí, es un remedio casero muy interesante que es media cebolla crudana en la mesita de luz para los que tienen dificultades respiratorias salir a dormir, ya sea por una bronquitis, ya sea por tabaquismo, ya sea por asma, para que la persona al respirar inhale el ácido de la cebolla y eso favorezca las vías respiratorias. Mirá, eso tampoco creo que la gente en su mayoría lo conoce, ¿no? Muchos recuerdan las recetas o los remedios caseros de la abuela, ¿no? Y todos dicen, yo tenía dolor de panza y tómate un té con burritos, por ejemplo, te decían, ¿no es cierto? O, por ejemplo, detalles así como lo que comentábamos con el aceite de romero justamente ayer con una vecina, cosas que quedaron por ahí, no quiero decir en el olvido, pero que se perdieron, vamos a decir, ¿viste? Entonces, sucede más que nada eso. y que hasta el día de hoy inclusive, como está tan avanzada la ciencia médica en cuanto al uso de fármacos, no es nuestra tarea cuestionarlos ni mucho menos, tampoco viene el caso de hablar de eso, también sucede que ese tipo de medicina natural que si bien en zonas muy rurales, inclusive en otras provincias hasta el día de hoy se sigue practicando, quizás por ahí a los que no tienen conocimiento al respecto les suena como mito. Entonces, lo que justamente nosotros traemos es una información escrita por este médico que nos habla acerca de que si bien las plantas o los alimentos y demás tienen propiedades medicinales y eso está descubierto, también es importante saber las condenicaciones que traen algunas plantas en cuanto al uso, bajo qué circunstancias se puede o bajo qué circunstancias no, cuáles son las dosis, el efecto secundario que puede traer el aumento de la dosis, por eso es importante también tener en cuenta eso. ¿Se puede prevenir el cáncer? 9 de cada 10 cáncer pueden ser prevenidos, según los datos que tenemos y en mi caso personal siempre comento esto que ayer yo te decía, Juan, yo tuve la experiencia de conocer una persona que al tener cáncer ya con tratamientos de quimioterapia, ya un cáncer bastante avanzado vamos a decir, fue visitada por compañeros nuestros al comentar, al hablar, al presentarle un proyecto, digamos, sin dejar el tratamiento oncológico que el médico le estaba dando, poner en práctica desde su casa lo que tiene que ver con alimentación en su casa y dos años después tuvo la oportunidad de poder ver a esa señora sana con el cáncer. En este caso ya se curó, pero lo ideal y lo mejor porque Argentina es número uno en cáncer de colon especialmente cáncer de próstata se ve muchísimo cáncer de mamas en las mujeres nueve de cada día se pueden prevenir evitar que se formule que empiece que se inicie así que todo tiene que ver como dijimos con el hábito influye la herencia en un poco por ciento pero lo que es el estrés influye bastante también pero más todavía lo que es la alimentación. Ahora, vos hablás de prevención pero esa señora ya tenía cáncer o sea, además de prevención por ahí puede con todos estos métodos curarse. Sí, ese fue un caso puede haber algún caso que haya costado más depende también mucho de la iniciativa de la persona del deseo de querer vivir porque esto es amar la vida por un lado también pero yo siempre digo a las personas miren, esto es garantizado a medida que usted quiera no es que es una píldora mágica como uno puede llegar a pensar en muchos casos acá te presenta un plan un proyecto información no es que te dice mira tomás esto tomás no, el médico se encarga de explicarte por qué qué funciona hace cada alimento por ejemplo y uno lo puede lograr si el vecino o la vecina que le detectan el cáncer se cae es más factible que nada de esto le dé resultado si no pones buena voluntad ganas se entiende que uno puede desanimarse ante muchas situaciones difíciles que nos toca vivir en este tiempo por eso también brindamos el apoyo por ahí mental, emocional con otros otros manuales que vienen complementando esta área de paso el médico también tiene buenos principios en cuanto a eso y ayuda y aporta pero sí es muy recomendable es muy recomendable depende sí de la persona y ese caso por ejemplo que mencionaba ¿son muy caros los libros? mira sinceramente si hoy nos dirigimos a una librería universitaria te puedo decir que uno solo de lo que venden en ese lugar vale lo que valen todos juntos por así decirte entonces no son caros no son caros ¿les abren bien las puertas a la gente los vecinos los tratan bien aquí? sí, sí, sí como te decía al principio la verdad que nos reciben bien son atentos son perceptivos a la charla que les damos obviamente el hecho de visitar a los vecinos puerta por puerta implica que nos encontramos con personas de diferentes personalidades que algunos sean más receptivos que otros o algunos tengan más tiempo que otros para predisponerse a escuchar pero en líneas generales la verdad que estamos muy contentos de estar acá o por ahí llegan y la señora está preparando la comida o tiene que salir ahí es difícil regresar ¿no? porque usted tiene que seguir sí, al ser dos en toda la ciudad aquí no vamos a llegar a abarcar todo por eso yo digo que cada persona visitada es un privilegio digamos para nosotros principalmente pero también para la persona porque lamentablemente este inverno no vamos a llegar a todos pero cada vez que llegamos mira yo lo hago esto hace cuatro años prácticamente ¿no es cierto? esta tarea he visitado muchas ciudades del sur de Argentina sur de Buenos Aires también y ayer justamente le comentaba a Johnny que me voy a ir de Sarmiento en unos días más pero voy a llevar muchos amigos muchos recuerdos porque la idea es esa poder compartir un buen momento igual no es ir a retar a la gente ni mostrarle algo que está haciendo mal no es por compartir un buen momento mostrar una alternativa y las personas son muy cálidas yo he encontrado personas muy agradables hasta ahora no recuerdo que ninguna me haya rechazado si quizás no me pudo atender fue porque estaba preparando el almuerzo para el esposo lo que sea así volvemos más tarde si se puede pero ningún problema ¿por qué parte de la ciudad están en estos momentos buscando hablando con la gente? bueno a mí me tocó desde la calle Alem para allá para la comparsita para la comparsita todo ese barrio estoy ahora en este momento y aquí Johnny estás si yo estoy para la loma claro si la loma apuntaron bien a los barrios fuimos bien a los extremos porque la idea siempre nuestra es poder empezar desde los extremos y venir llegando más a la zona céntrica ¿no? me dijeron que estaban hasta que día 7 de agosto 7 de agosto falta unos días todavía ¿no hay algún número de teléfono de ustedes por la gente que lo está viendo o escuchando en la radio y que digan me gustaría recibirlo a los chicos pero ¿cómo hago? si normalmente no dejamos digamos un número porque en nuestra visita tratamos de que sea bien personal más que nada si así lo desea nosotros bueno al finalizar podríamos dejarte un contacto pero nosotros al golpear las puertas no sabemos con quién nos vamos a encontrar ¿no es cierto? pero así todo sí nos pone contentos de que por contactos por información por esto por acá lo otro justo nos contactan porque lo necesitan plenamente digamos yo decía el número porque por ahí alguien tiene alguna necesidad y bueno después que se comuniquen conmigo en todo caso yo me comunico con ustedes y les digo mira vayan a tal lado porque por ahí imagino las señoras que estos temas son realmente muy interesantes ¿no? y todos tenemos alguna enfermedad o algún familiar en la casa con alguna enfermedad que por ahí todo esto lo puede ayudar dado este caso te podemos dejar un contacto como decía Pablo la idea es ir casa por casa más que nada para poder establecer un contacto más espontáneo y ameno con la persona pero en este caso si una persona por ahí te quiere contactar porque quiere que lo visitemos ningún problema y si quiere compartir un momento un chiste un momento con ustedes que se olviden del mati de café un té de tilo nada de facturas porque las facturas también te van a hacer mal te somos sinceros este hace dos o tres días salimos juntos para el lado de la comparsita y llegamos no sé si decir el nombre de la persona este quizás lo digo muchos la conocerán Teresa Segovia y ella nos nos atendió muy gentilmente junto con su pareja este que le dicen el indio tengo entendido Ángel Ángel compartimos un momento hablamos ellos encantadísimos con eso nos preparó un tecito con torta frita no es un palo para nadie sino contar esa experiencia que a nosotros igual nos gusta tener la torta frita no sé si es bueno hicieron una excepción hicimos una excepción pues justamente para valorar el buen gesto que tuvo la vecina y que recomiendan en este caso que los atiendan con que no 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 para nada lejos de eso siempre pero un té de tilo es bueno ¿no? ¿o no? sí los té de hierba si es más natural digamos acá por ejemplo ayer me regalaron una plantita de la hepatangina justo a mí me venía el pelo tenés esa plantita unas hojitas ahí de 10 pero siempre en todos los hogares se ponen el mate siempre en todos los hogares un vaso de agua porque uno anda todo el día y bueno de tanto hablar uno se cansa le da sed de tanto caminar también justo ese día que Teresa nos recibió no habíamos almorzado decidimos no almorzar para seguir para seguir derecho a visitar más personas y justo fue un gesto un lindo gesto una tentación muy grande cómo decir que no a un objeto de este tipo chicos bueno muchas gracias por haber venido creo a mí me gustó la charla me pareció muy linda le decimos a la gente que nos escucha en la radio o que lo ve en la tele que el video está en facebook así que cualquier duda que tengan de lo que hemos hablado lo pueden volver a ver y bueno sacarse la duda que tengan muchas gracias por haber venido a ustedes por recibirnos gracias nosotros continuamos en nuestra mañana gracias gracias Gracias.